Renovación Ancashina tiene bases sólidas y una de sus bases es queremos que ustedes jóvenes, el mensaje sobre todo, ustedes son los que de aquí a 20 años van a ser los futuros gobernantes de nuestro querido departamento de Ancash. Esto es Renovación Ancashina y hasta eso nos orientamos. Muy feliz el día de hoy, muy feliz de contar con la presencia de uno de los mejores líderes que tenemos en Independencia como es Ferencio Sánchez. He visto pasar muchos alcaldes, he visto también que estos alcaldes para llegar a la municipalidad ofrecen muchas cosas, pero cuando se sientan en el poder se olvidan completamente todo lo que ofrecieron. Inclusive la gente que le ayudó a él, al final no lo desconoce. Eso creo que en este sitio donde estamos no debe ocurrir, ni va a ocurrir. Les aseguro que eso no va a ocurrir. Jurás por Dios, por la patria, por Guaraz, por nuestro pujante distinto de independencia hacer todo lo posible para que los reglamentos, normas y estamentos que promueven a este movimiento regional de Ancashina se consoliden con un gobierno justo para nuestro pueblo. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios, la patria y la población de independencia os premiarán. Caso contrario, ellos mismos os juzgarán. Muy amables. Que se trata de la pura educación de esta primera junta directiva del Comité Ejecutivo Distrital del Movimiento de la Renovación de Ancashina, que va a garantizar el triunfo de Fidencia de Sánchez para el futuro alcalde. ¿Por favor? Gracias a todos. Estimados amigos, la ex, por Dios, la patria, el pueblo de independencia, las comunidades campesinas de independencia, la madre, la juventud, los niños de independencia, que trabajemos firmemente, sin más de mayor, para garantizar que nuestro alcalde sea el señor Fidencio Sánchez. ¿Tábulú? Sí, sí. Si así lo hiciera, todo el distrito de independencia, todas las fuerzas vivas del distrito de independencia nos tendrán que buscar. Muchas gracias. Gracias.